Hola a todos, ¿cómo están? Aquí Rango ¡Chingada madre! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Estoy un rato acá en el Skyrim El miércoles la verdad me sentí algo mal, entonces por eso ya no hice stream El miércoles la verdad me sentí algo mal El día de hoy vamos a seguir un rato en el Skyrim temprano Porque man, la nochecita toca Epicraft Más que nada es porque quiero participar un poco más en el server y ya después Ya vamos a seguir con el Evil Igual ya que recupero un poquito más mis horas de sueño Ya estoy empezando como que acostumbrarme a dormirme un poco más tempranón Entonces Pues ahorita Pues vamos a aprovechar un rato que me levanté temprano Ah, temprano entre comillas, pero pues ya terminé todo lo que suelo hacer en las mañanas Para jugar aunque sea un ratito aquí al Skyrim Estoy respondiendo un mensajito Ahí está La última vez hicimos unos ejercicios de ladrón De misiones de ladrones El día de hoy creo que vamos a hacer unos cuantos de lo mismo Al menos terminar esto hasta que no pusamos Y pues vamos a ir siguiendo para ir avanzando de poquito en poquito en el juego Porque tenemos varias cositas que hacer acá en Skyrim Este Y creo que llevo rato dejando la historia así como con un lado Ok ¿Ya llegamos? No, todavía no ¿Ya llegamos? No, todavía no Pero aquí parece que ya llegamos No, no hemos llegado Ya llegamos, carnal No Ya llegamos Ah, ok Bésame No dijiste nada No sé qué decirte Si no lo tienes claro Quizá este no sea tu lugar Te lo preguntaré de nuevo Estamos de acuerdo en todo esto Pues no dijiste nada Te he estado observando Te supiero que escuches lo que Mercer tiene que decir Pero no me dijo nada Ah, sí, comprendo Creo que es hora de que pongamos a prueba tu pericia Espera un momento No estarás hablando de brillo dorado, ¿verdad? Ni siquiera Vex pudo entrar Sostienes que este recluta posea peor Para nosotros ¿Qué es lo que nos demuestra? Ok Ok Ahorita voy a ver si me voy a comprar una gorra Quiero una gorra nueva Ok Ok, carnal Espero que nos hagas ganar mucho dinero Así que no me decepciones Así ¿Cómo consigo mi parte del voto? Hazlo que lo diga aquí Mantente en el vio de espalda No podemos conseguir beneficios a asesinar Deberías hablar con él Mano y Nibes No hace bien este fin Y no puedes pasarte a otros A los sexes Ok 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 ¿Qué quieres? Ok Ok ¿Cuál es la trampa? La trampa es que no puedes alzar todo el lugar Es el cliente importante que me enseñó a ver Se podría por nuestros clientes Ok Tiene sentido Sí Lo último que queremos es enfadar a nuestros clientes ¿Y qué debo hacer con Arigno? ¿Qué quieres que Arigno siga en la vida? Pero matamos Intenta y pedí Que hagas Trabaja Ok 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 Hay que matar a las colmenas Limpia la caja fuerte de Arigno Ok Vamos a viajar Ten cuidado en esa lista Esos trancelarios no hacen Ah pues me dijo claramente que con fuego Entonces Soy un Puto mago de fuego Ok Veamos a dónde tenemos que ir Los elfos los también conocidos como Dumbar 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 Soy tonto Oh Ah Ah Ya entendí Cremio de ladrones Hago descubierto Ok Ok Acto y claro Limpia las cajas fuertes Ok Vamos con alto y claro ¿No? Limpia la caja fuerte de Arigno Y eso es donde chingoses Bueno Bueno está lo suficientemente cerca Podemos ir No El forro da El forro da El forro da Para atacar El siempre va a la ciudad Para poderse encontrar Mira había allá va el furro da mira mira sí si su atacante de vaina las armas pero incluso acepta la rendición del cual intentar realizar un arresto ok vamos ya hasta el frente sin mirar atrás voy a irme corriendo pues quiero llegar en chinga vamos ya hasta el frente sin mirar atrás no me acuerdo qué es lo que sigue en esa rola una luz interna me dice que no tema siempre siempre puedo sentirla junto a mí cruzando las barreras que detienen mi andar sé que podré llegar al final vamos ya hasta el frente sin mirar atrás voy a cruzar tormentas yo no me doy por vencido viviré desgazándome hasta el final ascienda brillo dorado wow llegamos rápido ah me lleva la chingada como salgo del agua ay dios tengo sueño qué hola ah son mercenarios ok ok oh oh fuck ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Revive, hijo mío! ¡Mata! 1 menos 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 No tienes nada que me interese realmente Ok Ando bien, ¿y tú? Bien Con un poco de sueño Empecé a tomar unas gomitas No son de droga Son unas gomitas especiales Para Para el dormir Son de Como igual Como para tipo T Este 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 Y la neta Me 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 Y fue como Y fue como que me dormí ¡Ah! Eeeh, vamos a probar con esto Si ya no Si ya no vas a pelear Te dejo libre Ok 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 Si tanto quieres morir Muere No, no No, no No, no No eran espaciales Ya probé Las espaciales Pero las espaciales Están muy Muy fuertes Me tumbaron bien culero O sea Pero mal pedo O sea Fue algo que ahí si fue mal Mal pedo Este No, ahorita son gomitas especiales Que son igual para el sueño Son como que Terapéuticas Por decirlo de alguna forma Entonces la verdad Tanto todavía con sueño Porque O sea Si dormí bien Pero no Creo que no dormí Las ocho horas No, no Dormí ocho horas exactas De hecho Porque creo que me dormí Dos y media Y me levanté Diez y media Pero ahorita traigo un sueño Como Como estoy acostumbrado A dormirme temprano Ahora es súper genial Mis clases comenzaron A las nueve y veinte Y mi mamá me despierta Como a las nueve Y por ahí Yo como soy tonto Me quedé dormido Adivina quién recuperó Toda su conciencia Y despertó a las nueve y veinticuatro No mames Ah, que la chingada Ahí está Ah Chinga Tu madre No era por aquí No era por aquí No era por aquí Ah, mira No Tu nivel de pick Ha avanzado De cero A nueve, nueve, nueve Ok ¿Dónde coño Tengo que ir? ¿Qué? Listo Tóta no Hacienda de brillo dorado Hola Pero yo no quiero pelear He de torcer con barbie He de torcer con barbie I'm a barbie girl In a barbie world Life is fantastic It's fantastic You can brush my hair Ok Ok Está bien Si tanto quieren pelear Hijos de su chingada madre ¿Eh? No 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 ¡Me encanta! Me cansé de poner muertos de los pendejos. Literalmente el poder vampiro es el poder del gameplay. No sé qué tengo que hacer, pero creo que ustedes me pueden ser útiles. Así que... Magia. Alteración. No, restauración. Poderes. Esto solo lo puedo hacer haciendo vampiro. ¿Neta? ¿No? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Jódete! ¡Necesito un equipo! Así que... Todos ustedes... ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Oh! ¡Son más fuertes! ¡Oh! ¡Coquita rachata! ¿Qué onda, Maximot? ¿Cómo estás? ¡Pues ni pedo! ¿Qué son estas horas, hermoso? Este... Pues como el miércoles me había sentido mal... Pues no había hecho Skyrim ese día. Axel, ¡Levántate, hijo de la chingada! ¡Tenemos que recuperar las Malvinas! Este... Me sentía mal, entonces... Pues hoy va a haber stream por partida doble. Voy a jugar este y voy a jugar el Epicraft. ¡Ahí está! ¡Oro! ¡Oh! ¡Pergaminos llamadas de armas! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¿Y aquí qué más hay? Pues aquí no es. No estoy entendiendo. ¡Uy! ¡Doble dosis de ti, rico! Este... Y ahí sí puedo estar masivo porque aquí son las 12 de la tarde. Estoy libre. ¡Haku! Acá son las 1 y 10. No puedo tardar mucho porque tengo que empezar a trabajar, pero... Pero sí, aunque sea un ratito, sí voy a estar. Aunque sea una hora, hora y media, sí voy a estar. Listo. Me la pelas. Yo no quiero pelear contra ustedes. Ustedes... Te vigilo, Axel. Te vigilo junto con mis 6, 9 puntos. No, es temprano. Es temprano. Ahorita no tengo ganas de fumar. Ya sé la nochecita porque llego cansado del trabajo. Que es que me dan ganas, pero... Ok. Oh, vete a la mierda. ¡Hijos de la chingada! Yo te quería dejar vivir. ¿Y si quedamos la puerta? Creo que no puedo. ¡Oh! ¡Oh! O tal vez sí puedo. No, no se puede. ¡Ah! Ya no tengo ganzúas. ¿Es neta? ¿Todo está cerrado? Y es que juraría que estaba en el lugar correcto, ¿no? ¿Por qué recompensas de apagar el cigarro si ya puedo hacerlo? Que lo apagas por obra y gracias a mis santos eggs. Ok, no. Ah, porque luego me pedían eso de que... De que estuviera, apague y apague el cigarro. Pero era como de que... Ah, bueno, me acabo este. Pero ya con este literalmente si sale, tengo que apagarlo de... Joder, ¿cómo chingan? Ah, bueno, me acabo este. ¿Listo? ¡Ah, jo! ¿Listo? ¡Ah, jo! Ok, ok, ok. Ok. ¡Gracias! 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 ¡ media! ¡Listo! La lleva porque yo siempre la ando acosando Para que la apague Ok Ok ¿Qué debo quemar? ¿Te doy a quemar esto? O esto Es que no sé exactamente ¿Qué es lo que quieren que queme? Conuncia las palabras mágicas Y acudiré Irule Aromachín Y si no lo apaga le hago un berrinche moralista O sea, bueno Tengo que hacer el guardado rápido, pero Ah, ya Dude, what the fuck No hay nadie No hay nadie Hola ¿Quién se esconde? No podrás esconderte de mí ¡Basta! ¡Oh! Ok, eso no me lo esperaba Oye, de pieta Caminando Caminando Voy, caminando Voy por la ruta 32 Caminando Voy, caminando Voy porque no sé a dónde voy Caminando Voy, caminando Voy Por la ruta Por la ruta 32 Caminando Voy, caminando Voy No sé a dónde voy Aquí estoy en la caja fuerte Recuperar A ver Máximo Ya lleva 726 El Discord Y no tengo Ganzúas No tengo Ganzúas No, 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 no 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 Ni tanto Fijo Hay alguien que lleve 10 mil O más Como tú En tweet Mando por foto Discord Ok Déjalo, checo Y lo checo ¿Ya tienes abierto El Discord O? No, todavía no lo envían Ok No sé ni a dónde voy Si estoy yendo Por el camino correcto Pero es que pareciera No Estoy sacándole foto Ah, ok Ok, 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 ok Yo pensé que ya Tenías la foto Pues mira Planeta Limpia la caja fuerte De Aringot Hay que hacer Hay que hacerla De las colmenas Primero Y esas están allá Me pregunto Si me atacarán Las abejas Hola Hola Uno Dos Tres Hola Au y ya no tiene fuego esta cosa así que llamas arde pues no había necesidad de esto realmente vuelva a tu forma bien me pregunto si alguno de todos los que estuve matando traía la llave maté a un pollo ok ouch le acabo de le acabo de arrancar la pechuga así nada más de tajo máximo cuenta creada el 22 de octubre siguiente ah ok 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 727 mensajes ah ya 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 te capté ya te capté es que dream es el es que dream es uno de los moderadores del canal estuvo casi desde el principio de este va a tener que dar la vuelta ok ya hice lo de las colmenas ah si ya tiene un rato eh dream's hollow creo que fue la cuarta serie del canal ok vámonos de poquito en poquito vamos a ir buscando entre los cadáveres si alguno porque también ahí si fue mi error no revisé todos los cadáveres si entre los cadáveres hay alguno que traiga la llave lápiz azul y no recuerdo cómo coño va tu canción y si la llave está allá abajo ah mira un cadáver otro cadáver pinches cadáveres inútil no sirve nada oh ahí está bien qué aburrido me imagino por la gente que es constante que por eso no te pone de más porque pues si eres constante ok pero entonces de qué bodega hablan déjame checar acción hacienda brillo dorado caja fuerte ya tenemos un año acá en el canal ya tenemos un año malditos comerciales de mierda malditos comerciales de mierda ah ok la abrió con ganzúas ah qué hijo de puta qué hijo de puta qué estaría chido hacer por el primer aniversario del canal ah ah pues ni modos pues vamos a hacer esta entonces ni modo de usar clips de papel y fabricar ganzúas con ellos no se puede no tengo tenía un pato que hacía cuac cuac un pato que no recuerdo que va por la cantina cuac cuac si mueran pinches ratas subdesarrollados no se búsquedas pull soy un gato me alimento de ustedes hijas de puta ok eso estuvo cool Me gusta que aguantan más que los lobos, ¿eh? Esto va hacia Skyrim Y esto Ok ¡Ah, mi carne! ¡Ah, mi carne! Ah, mapa ¿Dónde tenemos que ir? Uy, hasta acá se la chingada Pero ya está en Alflant Así que vamos a Alflant Sí, más que nada es porque pues ya no Tengo más que hacer aquí realmente O sea, puedo hacer otras cositas Pero si no tengo Lo que podría hacer es de aniversario es jugar algún juego Con los que estén en directo En el directo Podría ser, ¿eh? Tiene rato que tengo ganas de jugar otro Otro Rocket Otra partida Rocket con el Chocolatero O con la gente acá O jugar un Gartic Ah, ya recordé porque esta la dejé Porque me perdí Juego de supervivencia personalmente difícil de jugar Se llama Muck ¿Está en Steam o está en Game Pass? Ay, chicos Chicos, 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 chicos No tengo ni puta idea De dónde debo de ir Solo sé que hay un dragón merodeando por aquí Maldita sea Ya no sé dónde estoy Me voy a caer Porque palurdo soy Está en Steam gratis Lo malo es que pide una PC de gama media Mi PC de gama baja Sufrió mucho Yo tengo una PC de gama media ¡Mi carne! Bueno, pero llegué ¡Llegué! ¡Bien! No lo demostró con el ventilador ni con el procesador Lo demostró con los FPS Tendría que checarlo Porque a mí lo que me falta es una gráfica ¡Ajá! ¿Por qué hay sangre? Nah, aquí no se puede romper Vejo unos 20 FPS ¡Ah, la verga! ¡Ah! No, pero sí es por acá Subida de nivel Está bien, está bien Vamos a subir el nivel Necesito subirme al aguante Destructor del aprendiz Impacto Todas las chicas de destrucción A la vez de equilibrar al oponente En lanzamiento doble Se las han hecho Descubrir un nivel hábil Por la mitad de magia Maestro de las runas Todavía tampoco puedo Llamas aumentadas Esto sí lo puedo hacer Y llamas intensas Todavía no Doble restauración Me gusta La magia se rende un 25% Más rápido Ok, esto me gusta O sea, lo típico 4 RAM, Intel, Pentium Y procesadores De un 2 GHz Sí, suena una sencilla Tengo alguna piedra Para encantar mi arma No, no tengo Oh, gema del alma Ahora sí ¿Cómo chingados? No Bueno 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 Pues vamos a seguirle ¡Ah! Listo Ahora por el amor De todos los santos Ya puedo encantar Mi arma Gracias Tienes Algo interesante No Gema del alma Algo me dice Que es por acá Hola Hola ¡Ey! ¡Qué pedo! Está bien ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¡Qué pedo! ¡ s ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¡Poción! ¡Poción! ¡Hala! Y así, si así está dañada, no quiero verla completa ¡Uh! Corre el juego si no fuera por procesar la tarjeta gráfica ¡Woo! Virote enano O sea, lo bueno es que aquí voy a farmear un chingo para conseguir... ... 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 Aquí no huele, apesta a jefe. Oh, ok, esto me gusta. Ánimo, tú puedes, tienes que ser Barbie. ¡Uy! Ok, ya pasé de este lado. ¿Dónde coño? ¡Oh, ya llegué! Bien, 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 bien. Ánimo, cultura, ¿eso? ¿Eso? Ah, ¿cómo chingan ustedes? Nah. No. Soy vampiro, no me afecta el veneno. ¡Bah! ¡Ahhh! ¡Ardo! ¡Ardo! ¡No! ¡Oh, fuck! ¡Pasa! ¡Ok! ¡Dime! ¿El qué? ¡Sí! ¡Déjame! ¡Eh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ahhh! De hecho, necesito algo más rápido Poción ¡Ok! 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 ¡Bien! ¡Uf! ¡Uf! ¡Joder! Runas glaciales de Atlant ¡Ah, no! ¡Sí va bien! Runas glaciales de Atlant ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video. ¿Dónde tengo que ir? No, es que igual estoy perdido. O sea, no me deje ni sentarme. O sea, no me deje ni sentarme ni sentarme ni sentarme ni sentarme ni sentarme ni sentarme. ¡Ja! ¡Ey! ¡Wey! ¡Tú me la pelas! ¡Ya, muérete! Ok, algo me dice que algo tengo que encerrar aquí. Así que vamos con cuidadete. No sé cuándo fue el último guardado rápido, así que vamos a guardar aquí. ¡Hola! No sé cuándo fue el último guardado rápido. No parece indicar que esto es aquí. ¡Au! ¡Uy! Los recomendados para la MOOC es Windows 10. Ajá. Y 5 de 8. Tengo de novena. GeForce GTX. No tengo tarjeta gráfica. Y los 100 megas, pues sí los tengo, pero... O sea, todo esto está chido, pero quiero llegar a un lugar. ¿Adiós? ¿Tú qué traes? ¿Tú qué traes? Ese fue la p**ta. ¿Llamas? ¿Llamas? Llámame Llámame ¿Dónde tú ¿Llamas? Llámame De hecho ¿Llamas? 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 Si, si nada funciona Convienes en vampiro Llamas Laboratorio de alquimia Con juguetes mi alegría Siempre felices estamos No se, mariposa azul Uff, mande Si, si, si la verga Como esta Ahorita ya tengo bastante hambre La verdad Que bonito Que bonito Uy, que hermoso Recuerda, mira el mando Si, ya voy, ya voy Que forma tan culera De arruinar mi Mi apreciación A este hermoso Güey, es que este lugar Está bien bonito Ok Ow No ¡Gracias! Ok, escudo Falmer ¡Nada! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! Güey, ¿sabes que el pit? Solo los monstruos te van a dejar llorando en el piso ¡Uf! Estoy pensando seriamente ¿238 kilos el puro pito? No, ¿sabes qué? No, no, no Creo que es más útil el... ¡Gracias! ¡What the fuck! ¡Si no lo miro no existe! ¡Si no lo miro no existe! ¡Si no lo miro no existe! ¡Woo! ¡A ver hico de tu puta madre! Queridos peleos Querían pelear ¿Y los demás? Ah Qué soberano imbécil Está bien Está bien Vamos a buscar conflicto directamente Vamos a buscar conflicto Wow Es un puto bicho Y tiene un chingo de poder Ahí está Laboratorio de Cinderion Está bailando Los esqueletos bailan Encantador arcano Qué es esto Objeto Oh A ver No No me sirve Iniciado Venta de las raíces Vamos Sí, pero después Hasta luego voy a ponerme a checar toda la parte de la alquimia Para estar bien informado Pero Ah, es por acá Ah Entonces es para acá Oh, sí Está largo este nivel Yo pensé que nada más iba a estar un rato Oh No 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 Ahí está ¿Está en la categoría? ¿El de R-Scroll? ¿Skyrim? No, si es para acá. ¿Será esta, madre? Qué bonito es este pinche lugar, ¿eh? No, al parecer es allá. Oh. Pues nos relajamos tantito, ¿no? No lo vi, creo. Coger. Pero... Guardado rápido. O sea, esto me dice que vaya para acá. Ah. Qué enorme es este lugar, ¿no? Creo que es una de las cosas que me gustan de Skyrim, que es muy relajado y aparte te puedes perder en el mundo. O sea, no me pasa como con Holona y que me pierdo en el mundo, pero literalmente me pierdo. Y ya no sé a dónde ir y me desespero. Aquí es más que nada como que me siento... Estoy perdido, o sea, estoy consciente que estoy perdido, pero... ¡Ja! Aprovecha el bug, aprovecha el bug. ¡Bien! Torre de Misak. ¿Qué pena seriamente prender un cigarro más que nada porque me estoy muriendo de hambre? ¿Qué pena seriamente prender un cigarro más que nada porque me estoy muriendo de hambre? ¿Qué tan pinche lejos está este pinche pergamino? ¿Qué pena seriamente prender un cigarro más que nada porque me estoy muriendo de hambre? Que ya le he dado la vuelta al mundo. Bueno, y soy devuelvo donde estabas. Axel, EasyCortStream. Eh, pues es que no he logrado técnicamente nada. O sea, no he logrado completar una sola misión ahorita, entonces... Mínimo quiero terminar esta misión de encontrar el pergamino y ya irme a comer. La pasa solicitaria y se hace un huevito. No, porque yo terminando este stream, yo hoy me tengo que activar para trabajar. Yo tengo que empezar a trabajar. Ya de por si es algo tarde. No sé si está activado y cómo no. ¡Ah! 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 ¡Oh, wow! Creo que volvió a salir. ¡Oh! ¡Ah, mi carne! Bueno, hay regreso al mundo. ¡Ajá! La pregunta es, ¿con qué fin estoy haciendo esto? O sea, ¿de aquí vengo? Y esto no lo voy a poder pasar sea como sea. ¿Debo esto? Axel, ¿y si agregas a Nightbug? ¿Se puede ayudar para meter comandos? Podría agregarlo, pero no sé cómo agregarlo. No entiendo qué es lo que tengo que hacer aquí. Estoy un poco perdido. O sea, ¿qué cambia? Es que no... No noto cuál es la diferencia, ese es el detalle. O sea, es que... Mi idea sería cambiar este lugar dejando activados los botones que debería tener activados. Paso. Hay una amenaza. Vale. ¡Hey! Vasco. Perfecto. Vale. ¡Oh! 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 ¡Ya estoy entendiendo! ¡Ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí! Creo que ya entendí, creo que ya entendí. ¡No van acá, please! ¿Cómo estás? Revisa algún tutorial. Eh... Buenas tardes. Bien, todo tranquilo. Solamente estoy algo perdido. Pero creo que ya entendí. Una al centro. Que debería ser esta. No happy. Menos ando happy. Como hippie hippie japa. Lo que tira en este rapa. Ah... Fuck. Ok, ¿cómo se llama esta cosa? Receptáculo del léxico. Receptáculo del léxico. Receptáculo... Skyrim. A ver... A ver... Ok. Ok, ok. Supone que tenemos que pulsar este tres veces. Hasta que se abra el segundo. Ok. Ok, 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 ok. Tuve que pelear contra el maestro de almas en Hollow Knight y aún no lo mato Pulsamos el segundo hasta que se abra el primero ¡Papá! ¡Woo! La predicción de Alduin De Alduin Alduin Lee pergamito antiguo de la grida temporal ¡Ok! ¡Pero! ¡Ah! ¡Mi carne! ¡Ah! Acerca a Axel No se joda los pulmones Ampaña a promover de sexo Aguanta esas mamadas No son H Eh... No sé Ahora tengo que ir y lo dejamos aquí Porque ya iba a hacer un stream corto y termina siendo una hora Dos horas Perdón ¿Dónde coño debo ir? ¡Ah! Con el dragón Hasta que se jodan a Axel pulmones Lo recomendable es que nadie lo busque Menos Otomedori Otomedori no es malo que yo sepa No, no es tan hechi No es tan fuerte Al menos el nombre me suena Ok Ya lo vamos a dejar aquí Ya seguimos con el siguiente stream Ya conseguimos el pergamino Y vamos a volver a hablar con este verga ¿Cómo se llama este güey? Así que vamos a dejarlo acá Vamos a hacer una raid Guardar Y Abandonar Ah, pues está Jagger Ese es el único que veo conectado acá Vamos a hacerse la Jagger De nuestros conocidos Es el único que tenemos acá ahorita Vamos a hacer la raid A Jagger Y chicos Nos vemos más tarde Con Epicraft Ah, no se mandó la raid Ah, no, si se mandó No, si se mandó la игрушa Aja, no, si se mandó la lawn No, no, si se mandó No, no No, no No, no No, no No, no No, no Gracias.